En el marco de la multisectorial estamos atravesando un momento muy difícil en la universidad, en la educación y los trabajadores en general porque estamos ante un gobierno que viene por los trabajadores y viene por la universidad porque está lleno de trabajadores no sólo a nivel docente, no docente, investigadores sino que estudiantes y eso para los sectores dominantes es muy difícil explicar y sostener cómo hay una masa tan importante de estudiantes que no está pagando o que debería estar arancelada Este gobierno ha avanzado mucho sobre eso, el ahogo presupuestario que está realizando tiene un objetivo principal que es llegar al arancelamiento de la universidad porque además del congelamiento salarial mantener el presupuesto 2023 para el año 2024 con una inflación del 260% es desfinanciar la universidad, es ahogarla, es asfixiarla para dar paso al arancelamiento El responsable de política universitaria todos sus escritos son sobre lo maravilloso de la educación privada en la universidad y lo malo en la educación pública Esa es la realidad, contra este gobierno estamos peleando contra esto estamos enfrentando pero la universidad argentina, el pueblo argentino tiene muchas reservas democráticas no es la primera vez que tiene dos embates los tuvo en el 2001, los tuvo con López Murphy los tuvo con el matrismo los tiene ahora y siempre ha salido victoriosa ¿Por qué? porque el universitario es un sector que peleaba tarde se demostró ayer en la primera actividad de visibilización que fue enorme, que fue inmensa y donde todos pudimos dejar las diferencias en el lado para construir en un acto conjunto acá en la Universidad Nacional de San Juan que se repitió en otros lugares del país por mayor o menor medida y que se está continuando en el día de hoy y donde tenemos un nivel de tratamiento del paro arriba del 90% en general y que tuvieron que salir ayer en la tarde a decir que iban a aumentar un 70% del presupuesto no es lo que necesitamos hay que ver si lo concreta no es solo un anuncio previo al paro pero bueno, eso indica que es una deflota política momentánea que ha sufrido este gobierno gracias a la lucha de los trabajadores de los estudiantes en donde ellos decían congelamos el presupuesto y allá en un día anterior del paro dice 70% de aumento será poco, no alcanza pero nosotros debemos celebrar que la lucha está empezando a dar su fruto y que tenemos que seguir por este camino el de pedir el presupuesto que necesitamos y los salarios que necesitamos